Hola a todos. Hoy nos exploraremos un libro que es de lectura obligada para cualquiera que esté fascinado por la intersección de la tecnología, legislación y la sociedad. Se trata de herramientas y armas de Brad Smith, el presidente de Microsoft. Este libro ofrece una visión sobre cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta para el progreso como un arma para la disrupción. Así que prepárense y exploremos las fascinantes ideas de esta lectura cautivadora. Brad Smith nos lleva en un viaje a través de la revolución digital, resaltando algunos de los problemas más apremiantes que enfrentamos hoy en día. Este libro cubre, desde las preocupaciones sobre la privacidad hasta las amenazas de ciberseguridad y los dilemas éticos de la inteligencia artificial. Desglosaremos algunos conceptos clave e historias del libro. Es una época de enormes promesas, pero también de nuevos desafíos. Las tecnologías digitales se han convertido literalmente en herramientas y armas. Brad Smith. El poder de la tecnología digital. Primero, hablemos del inmenso poder de la tecnología digital. Brad Smith comienza llevándonos a las raíces de la revolución digital. Pinta un cuadro vívido de lo lejos que hemos llegado, desde los primeros días de las computadoras personales hasta la era de los teléfonos inteligentes y la computación en la nube. Es fascinante ver cómo estos avances han transformado todos los aspectos de nuestras vidas. Piénsalo, nuestras rutinas diarias, el trabajo, la comunicación e incluso el entretenimiento están entrelazados con la tecnología digital. Gracias a estas increíbles innovaciones, tenemos el mundo al alcance de nuestras manos. Smith comparte cómo estas herramientas han democratizado el acceso a la información y las oportunidades, haciendo posible que cualquiera, en cualquier lugar, aprenda, se conecte y prospere. Sin embargo, no solo celebra los triunfos de la tecnología. También se adentra en el lado oscuro, donde estas herramientas pueden convertirse en armas. Tomemos las redes sociales, aunque nos han conectado de manera sin precedentes, también se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación y la división. Las elecciones estadounidenses de 2016 son un recordatorio contundente de cómo la tecnología puede ser utilizada para influir en la opinión pública y socavar los procesos democráticos. El autor proporciona un relato detallado de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, en la que las plataformas de redes sociales fueron manipuladas para difundir noticias falsas y sembrar discordia. Esto no es solo un cuento con moraleja, es un llamado a la acción. Smith argumenta que las empresas tecnológicas tienen un papel crucial en la protección de nuestros espacios digitales. Deben asumir la responsabilidad del impacto que sus plataformas tienen en la sociedad. La responsabilidad de las empresas tecnológicas Es un recordatorio poderoso de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Smith presenta un caso convincente de por qué las empresas tecnológicas necesitan tomar medidas. Destaca iniciativas tomadas por Microsoft, como mayor transparencia, medidas de seguridad más estrictas y colaboraciones con gobiernos y otras organizaciones para combatir las amenazas cibernéticas y la desinformación. Una iniciativa destacada es el Microsoft Trade Intelligence Center, que trabaja las 24 horas para identificar y neutralizar amenazas cibernéticas. Otra es el esfuerzo de la compañía por promover la alfabetización digital y la educación, asegurando que las personas estén equipadas con el conocimiento para navegar en el mundo digital de manera segura y efectiva. Estos esfuerzos muestran el potencial de la tecnología para ser una fuerza para el bien cuando se guía por principios éticos y un compromiso con el bienestar de la sociedad. Las ideas de Smith subrayan que la industria tecnológica debe abordar estos desafíos de manera proactiva, no reactiva. Fomentando una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, podemos aprovechar todo el potencial de la tecnología digital como una herramienta para el cambio positivo. Privacidad y vigilancia A continuación, profundicemos en uno de los temas más debatidos en la tecnología hoy en día, la privacidad. En Herramientas y armas, Brad Smith ofrece un vistazo detrás de escena a la batalla por la privacidad del usuario. Relata los desafíos legales de Microsoft con el gobierno de Estados Unidos, que quería acceso a los datos de los usuarios almacenados en los servidores de Microsoft. Esta lucha simboliza el conflicto más amplio entre la vigilancia gubernamental y los derechos de privacidad individual. Un momento crucial fue el caso Microsoft versus el gobierno de Estados Unidos, centrado en una orden judicial del gobierno para obtener correos electrónicos almacenados en un centro de datos en Irlanda. Smith describe vívidamente la tensión entre cumplir con las demandas del gobierno y proteger la privacidad del usuario. Este caso sentó un precedente sobre cómo las empresas tecnológicas manejan las solicitudes de datos internacionales. Las tensiones eran increíblemente altas. Por un lado, el gobierno argumentaba que acceder a estos datos era crucial para la seguridad nacional. Por otro, Microsoft sostenía que cumplir con la orden violaría la ley internacional y erosionaría la confianza de los usuarios. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, destacando la compleja intersección de la tecnología, la legislación y la ética. El relato de Smith sobre este drama legal no es solo una lección de historia, es un llamado a la acción. Argumenta que las empresas tecnológicas deben defender ferozmente la privacidad del usuario. Sin embargo, también reconoce la necesidad de un enfoque equilibrado para abordar las preocupaciones legítimas de seguridad del gobierno. Este equilibrio es crucial en una era donde los datos son el nuevo petróleo y las líneas entre la información pública y privada están cada vez más borrosas. Principios para la privacidad de los datos Smith describe varios principios fundamentales que deberían guiar las políticas de privacidad de los datos. Transparencia Los usuarios deben saber cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos. Control Las personas deben tener la capacidad de acceder, corregir y eliminar sus datos. Responsabilidad Las empresas deben ser responsables de proteger los datos de los usuarios y respetar los derechos de privacidad. Pero no se detiene ahí. Aboga por leyes de privacidad más fuertes y acuerdos internacionales que protejan los datos de los usuarios a través de las fronteras. Pide una Convención de Ginebra Digital que establecería normas globales de privacidad y seguridad de los datos, similar a como la Convención de Ginebra Original que protege los derechos humanos durante conflictos bélicos. Esta convención propuesta incluiría compromisos de los gobiernos para abstenerse de aquear infraestructuras civiles y establecer protocolos claros para las solicitudes de datos transfronterizas. Es una visión ambiciosa, pero necesaria para salvaguardar la privacidad en nuestro mundo interconectado. La discusión sobre privacidad en herramientas y armas es un poderoso recordatorio de que nuestra información personal es valiosa y vulnerable. A medida que navegamos en la era digital, debemos mantenernos vigilantes sobre nuestros derechos de privacidad y abogar por políticas que protejan nuestros datos. Depende de nosotros, como usuarios, exigir transparencia y responsabilidad a las empresas tecnológicas en las que confiamos. Si están disfrutando de este video, recuerden darle me gusta y suscribirse y compartirlo. Amenazas de ciberseguridad Ahora, hablemos de ciberseguridad. El libro ofrece una exploración fascinante de las amenazas cibernéticas que acechan nuestro paisaje digital. Desde el aqueo patrocinado por estados hasta los ataques de ransomware, el mundo digital se ha convertido en un campo de batalla donde los riesgos son increíblemente altos. Smith discute algunos de los ciberataques más notorios en la historia reciente. Uno que destaca es el ataque de ransomware, WannaCry en 2017. Este ataque infectó más de 200.000 computadoras en 150 países, paralizando hospitales, empresas y agencias gubernamentales. Se estimaron daños en miles de millones de dólares. Este ataque explotó una vulnerabilidad en el software de Windows. A pesar de que el parche estaba disponible meses antes del ataque, muchos sistemas permanecieron desprotegidos, destacando la importancia crítica de las actualizaciones oportunas y las prácticas de ciberseguridad robustas. WannaCry fue un llamado de atención tanto para la industria tecnológica como para los gobiernos. Subrayó la necesidad de una mejor cooperación y preparación frente a las amenazas cibernéticas en evolución. La ciberseguridad no es solo un problema técnico, sino un problema de seguridad global que requiere acción colectiva. Estrategias para la ciberseguridad Smith describe varias estrategias clave para mejorar la ciberseguridad. Un enfoque principal son las asociaciones público-privadas con gobiernos, fuerzas del orden y empresas tecnológicas para combatir el cibercrimen. Estas asociaciones son cruciales para compartir información, desarrollar nuevas tecnologías y crear un frente unido contra las amenazas cibernéticas. Un ejemplo es la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft, que trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para combatir el cibercrimen. Este equipo ha sido instrumental en desmantelar botnets, interrumpir operaciones cibercriminales y llevar a los perpetradores ante la justicia. Es un testimonio del poder de la colaboración en la mejora de la ciberseguridad. Smith también enfatiza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Pide a las empresas tecnológicas que sean más abiertas sobre las amenazas que enfrentan y las medidas que toman para abordarlas. Esto incluye divulgar vulnerabilidades, compartir inteligencia sobre amenazas y ser transparente sobre las brechas de datos. Finalmente, discute el papel de los individuos en la ciberseguridad. Resalta la importancia de la alfabetización digital y la responsabilidad personal. Acciones simples como usar contraseñas fuertes, habilitar la autenticación de dos factores y mantenerse informados sobre las últimas amenazas pueden proteger significativamente los datos personales y organizacionales. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Ya seas un profesional tecnológico, un propietario de un negocio o un usuario cotidiano, todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo digital más seguro. IA ética. A medida que seguimos trabajando para llevar más tecnología a la humanidad, también necesitamos llevar más humanidad a la tecnología. Brad Smith. La inteligencia artificial es otro enfoque importante de herramientas y armas y es un tema que está moldeando nuestro futuro. Brad Smith profundiza en los desafíos éticos del desarrollo de la IA, instándonos a considerar cómo podemos aprovechar la IA de manera responsable y ética. Desde vehículos autónomos hasta el reconocimiento facial, la IA tiene el potencial de transformar todos los aspectos de nuestras vidas, pero con este poder vienen riesgos significativos. Smith explora las increíbles capacidades de la IA. Describe cómo la IA puede analizar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y tomar decisiones con una velocidad y precisión sin precedentes. Estos avances están abriendo nuevas posibilidades en campos como la salud, donde la IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades y personalizar tratamientos, y en la ciencia climática, donde la IA puede ayudar a modelar y mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, también destaca los dilemas éticos asociados con la IA. Uno de los problemas más apremiantes es el sesgo. Los sistemas de IA son tan buenos como los datos con los que se entrenan, y si esos datos reflejan sesgos humanos, la IA también lo hará. Los datos sesgados han llevado a resultados injustos, como en los procesos de contratación donde los sistemas de IA han favorecido a ciertos demográficos sobre otros. Para combatir estos problemas, es necesario promover la transparencia en el desarrollo de la IA. Los sistemas de IA deben estar abiertos a escrutinio, con documentación clara de cómo se construyen y los datos que utilizan. Esta transparencia permite la rendición de cuentas y ayuda a garantizar que los sistemas de IA sean justos y no sesgados. Otro aspecto crítico discutido es la importancia de los equipos diversos en el desarrollo de la IA. Smith enfatiza que tener una variedad de perspectivas, diferentes géneros, etnias y antecedentes, puede ayudar a identificar y mitigar los sesgos en los sistemas de IA. Smith también aborda las implicaciones éticas de la IA en la vigilancia y la aplicación de la ley. La tecnología de reconocimiento facial, en particular, ha generado un debate significativo. Si bien puede mejorar la seguridad y la eficiencia, plantea preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. Regulaciones y IA centrada en el ser humano. Las regulaciones son necesarias para gobernar el uso de la IA en áreas sensibles. Sin la supervisión adecuada, estas tecnologías podrían ser mal utilizadas, llevando a una vigilancia invasiva y prácticas discriminatorias. Smith pide leyes que establezcan estándares claros para el uso ético de la IA, protegiendo los derechos y libertades individuales. La visión de Smith para una IA ética también incluye el concepto de IA centrada en el ser humano. Esto significa diseñar sistemas de IA que mejoren las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas. Él imagina un futuro donde la IA asista a médicos, abogados, maestros y otros profesionales, ayudándolos a tomar mejores decisiones y proporcionando apoyo personalizado. Por ejemplo, en educación, la IA puede proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas para los estudiantes, ayudándolos a comprender conceptos complejos a su propio ritmo. En el sector de la salud, la IA puede analizar datos de pacientes para recomendar los tratamientos más efectivos. Estas aplicaciones resaltan el potencial de la IA para enriquecer nuestras vidas cuando se usa de manera responsable. También menciona la necesidad de un aprendizaje continuo y adaptación en la IA. A medida que las tecnologías de IA evolucionan, también deben hacerlo nuestros marcos éticos y políticas. Aboga por un diálogo continuo entre las empresas tecnológicas, los legisladores y el público para navegar por las complejidades de la IA y asegurar que sus beneficios sean compartidos ampliamente. Si encontraste esta reseña perspicaz, dale un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para obtener más ideas sobre libros e ideas influyentes. Y si has leído el libro comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Nos encantaría escuchar tu opinión?